Caso cerrado Continuamos con el caso de Berenice, quien demanda a su roommate Jackie por la suma de 50 mil dólares por daños y perjuicios que ella sufrió cuando ella alega que se le violó su privacidad. Pero aquí hay un testigo que se llama Vicky, que es amiga de ambas, pero es más amiga de la demandada Jackie. Y ella me ha entregado este celular que tiene un mensaje por escrito. Esto es un texto que dice, Vicky sigue sucediendo lo mismo. Si no me hace caso todo el mundo, va a saber lo que ella hace. Ya vio, doctora Polo. Es una descarada. Pues yo me he sentido muy mal y yo incluso la fui a visitar a Beren en el hospital y pues yo se apelló, Jackie me contó también que ella, que incluso estaba enamorada de Beren. Pero eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver. Eso lo que hiciste estuvo muy mal. Yo no hice nada, doctora. O sea, ¿cómo que no dicen nada? Aquí lo dice que lo hiciste. Dí la verdad. No seas tonta. Ahora no te puedes hacer la tonta. Mira lo que pasó por tu culpa. Tu fallo fue que le escribiste a una amiguita porque hoy en día la gente hace todas estas tonteras. Hacen cosas horribles y luego lo escriben y se lo dicen a sus amigos. Y no nomás eso, doctora Polo, yo no vuelto a ver a mi familia. Vamos a invitar a que pasen a la sala al detective Frank Peñate, el doctor Misael González y el señor Vicente Pimienta, quien es proveedor de servicios de internet. Ah, y la doctora Vivian González, por favor, que venga también. Porque claro, aquí está la parte del intento de suicidio. Buenas tardes a todos y bienvenido. Buenas tardes a todos. Este caso es sumamente parecido a uno que ha sonado muchísimo, del estado de New Jersey, donde unos chicos en la universidad tuvieron estas mismas circunstancias. Uno terminó suicidándose, como intentó hacer ella, y al otro lo han encontrado culpable ahora en un juicio de invasión de privacidad. Y lo han condenado a un sinnúmero de años muy serio. Él es de la India, creo que lo van hasta a deportar a la India. Ok. Doctora González, quiero hablar con usted. La condición de esta muchachita en este intento de suicidio. Bueno, ella honestamente está viva de milagro, porque estuve mirando las radiografías que ella trajo y realmente, no sé si las vamos a ver en pantalla, pero tiene fracturas en... Las vimos y las tenemos de nuevo. Vértebras torácicas, tiene fractura en la pelvis, tenía fractura en la tibia, a dos niveles diferentes y definitivamente fue sometida a varias cirugías. La razón por la que está en la silla, a pesar de que ella tiene ciertos reflejos, porque yo la estuve examinando fuera de cámara, pero definitivamente de la vértebra torácica que se quedó aplastada, ahí hay compresión hacia adentro y es probable que esta lesión puede estar ahí o permanentemente o probablemente va a necesitar por lo menos un año para que pueda rehabilitarse y pueda volver a ganar fuerza en las piernas para poder sostenerse en pie. Ok, entonces hablemos ahora del problema que causa este intento de suicidio, doctora González. Sí, obviamente, no solamente no pudo manejar el estresor y la pena y la vergüenza, pero ahora esto trae otra secuela que le afecta también su estima personal y enfrentarse a un entorno hostil, discriminatorio para ella. ¿Podemos decir que una persona te puede llevar al suicidio? Si la psiquis no es fuerte, pudiera llevar a cualquier persona a un suicidio. Pero de ahí, hacer eso un crimen o un acto penal va a un largo tramo, diría usted o no? Yo pienso que la responsabilidad última es obviamente de ella. De la muchacha que intentó el dicho suicidio. Muy bien. El hostigamiento puede llevar a cualquier persona a perder sus caballos. Sus caballos. Sus caballos, obviamente. Pero de ahí a tomar el paso y hacerlo va a un largo tramo. Y esto yo distingo esto porque creo que es muy importante que todos sepamos ahora donde hay este cyberbullying y el bullying está tan de moda, que ya cuando se llega al acto destructivo de tratar de suicidarte, esa persona necesita mucha ayuda y no se puede responsabilizar al bullying por ese acto. No se puede, señores. Por más que nos duela y por más que no entendamos, eso no puede ser. Ahora vamos a hablar de lo que sí puede ser. ¿Es un crimen violarle la privacidad a una persona? Sí es, pero en este cargo va a tener problema tratando de probarlo porque ella se puso de acuerdo a ser grabada, a poner la cámara en el cuarto. Lo que no es permitido es la distribución, distribuir... Distribución de la información. Claro, de las imágenes por redes sociales. Eso puede ser considerado acoso cibernético, que es un delito bastante serio. Puedes recibir hasta un año de prisión. Y a veces la agresión cibernética, aunque no es física, a veces es más dañina que la física por los efectos que le causa a la víctima, como puede ver en este caso. Bueno, es más dañina porque llega a tantas personas, ¿verdad, señor Pimienta? No hay dudas, no hay dudas. De una manera tan rápida. Es una cosa viral. Se convierte en un video viral y trae millones de hits. El problema que yo veo aquí es que alguien le ha instalado un programa a la computadora que puede controlar la cámara remotamente. O sea, ya se deja grabar, pero ciertamente alguien está encendiendo, apagando la máquina remotamente. Esto puede ser infectado con un PowerPoint, enviándole un PowerPoint, o enviándole un enlace a donde usted va a ir a una página con un software malicioso. Vamos a explicar esto porque esto es importante. Si alguien me manda a mí un PowerPoint... No lo abra, nunca lo abra. Sin yo saber quién me lo mandó, tengo que tener cuidado porque me pueden estar mandando un aparato para remotamente controlar mi cámara. Y su computadora. Inclusive de personas que conocemos, porque a veces nos mandan un PowerPoint diciendo, mira las fotos de Cuba, y las vemos y se las pasamos a nuestras amistades, y ese es el que está infectado, y nos las vamos pasando a todas nuestras amistades. El problema es que estos programas cogen la cámara como hijack, ¿no? Y la persona remotamente puede grabar, editar, encender, apagar la cámara a su antojo, y es la persona que está subiendo estos videos desde otra habitación. El problema es que esta cámara, esta computadora la usan varias personas. Entonces habría que ver quién es la persona que maliciosamente instala esto y está manipulando esto, y a quién le pertenece la computadora, porque esa es la persona que tiene el derecho de instalar en esa máquina. ¿De quién es la computadora que había en el cuarto de ustedes? ¿En tu cuarto? De Jackie. Es de ella. O sea, que ella estaba instalando eso en su computadora. No, yo no instalé nada, doctor. Para mí que, o sea, eso era lo que ella se estaba buscando. Porque ella, bien que podía pararse, ella sabía que la cámara estaba, o sea, prendida todo el tiempo. Ay, calla, que no seas boba. Pero es la verdad. No hables con Tera, te vas a enredar más. ¿Por qué ella no pudo pagar la cámara? Te vas a enredar más. Aquí la que mandó ese mensaje en Facebook fuiste tú. Y lo hiciste maliciosamente. Porque te gustaba ella y ella no te prestaba atención a ti. Pero eso no lo hiciste. Lo hiciste por mala que eres. Decisión del caso. Te concedo la demanda, pero no de 50 mil. 100 mil dólares. Le empiezas a pagar mil dólares al mes a ella hasta que le pague los 100 mil dólares completos. La loto que te saques, el dinero que te llegue, va a ir a ella hasta que esos 100 mil dólares estén pagos. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que los respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día. Una controversia. Yo soy una de las bailarinas principales en el grupo. Entre el baile. Y yo no quiero que ven. Caso cerrado, edición estelar. Mañana a las 7-6 centro por Telemundo.